Y ahora vamos a hablar ya de cómo creemos que se organiza el sistema semántico, las características empíricas que hemos determinado y cómo luego a continuación se han realizado teorías para explicar esas características. Lo primero es que en estos sistemas semánticos está organizado jerárquicamente. Hay diferentes niveles de abstracción, diferentes niveles de categorización. Y el nivel que más utilizamos, el nivel que es más intuitivo para nosotros, es lo que se ha venido a llamar nivel básico y sería el nivel, un nivel medio, en el que denominamos ejemplares de elementos sin determinar tanto cuál es su especificidad. Por ejemplo, es el nivel que hablamos de un perro, hablamos de un gato, hablamos de una mesa, hablamos de un árbol, hablamos de un coche y no hemos especificado ni la raza concreta de perro ni de gato, ni si es una mesa para comer o es una mesa para la mesilla de noche o una mesa para estudiar. Y no hemos identificado si el coche es un chan león o es un forzón. Porque tampoco nos hemos ido a un nivel de mayor abstracción, porque tanto el gato como el perro son animales o mamíferos, son otros niveles, que son de mayor nivel. Un nivel jerárquicamente superior, antes cuando decía lo de ese al león o forzón, es un nivel jerárquicamente inferior. El nivel en el que nos sentimos más cómodos, que utilizamos más frecuentemente. El nivel en el que los niños aprenden los primeros significados es ese nivel básico. Los niños aprenden perro, gato, mesa, silla, ya irán poco a poco creando dentro de esa categoría, categorías más chiquititas. Y con el tiempo, esta categoría básica la podrán agrupar para formar conglomerados de nivel mayor y progresivamente tener mayor abstracción. Es un nivel, como digo, de contacto con el mundo sin llegar tampoco a un nivel de especialista en las cosas. Saber, bueno, pues ya cuando tienes conocimiento de un campo ya sabes qué tipo de perro hay, lo puedes identificar, o qué tipo de pájaro, o qué tipo de flor, o qué tipo de árbol. A mí siempre me da mucha envidia eso, gente que te diferencia claramente especies de animales, especies vegetales, especies de árboles, especies de hojas. A mí siempre me da mucha envidia eso. Bien, por debajo estaría el nivel subordinado, que es decir, caniche, gato, persa, mesilla o encina, en algo concreto. Y por encima un nivel supraordinado, hablar de grandes categorías, animales, muebles, vegetales, mamíferos, ser vivo, ser no vivo. Muy bien. Más definiciones. Podemos hablar de categorías abiertas o de categorías cerradas. La mayoría de nuestra categoría son abiertas, es decir, admiten nuevos miembros y no están cerradas para siempre. Muebles, pues IKEA puedes ir sacando nuevos muebles sin problema. Flores, pues bueno, es posible que vayamos haciendo nuevas hibridaciones y sacando nuevos tipos de rosas. Si vais a la rosaleda, tanto la que hay en el Retiro como la que hay en el Parque del Oeste, pues es que hay miles de tipos de rosas y se siguen haciendo cruces o hay mutaciones para nuevos tipos de flores. Insectos, cervezas, madre mía, pues no se ha expandido esa categoría. Antes había cuatro cervezas y ahora ya el mundo de las cervezas artesanas ya. Eso sí, de precio también ha aumentado. Países, se están creando países continuamente. ¿Cuántos países nuevos se han creado en el siglo XX? ¿Cuántos se creará en el siglo XXI? Fijaos, con la desmembración de la Unión Soviética, de Yugoslavia, del Imperio Austrohúngaro. Todo eso ha pasado en el siglo XX. Pero también hay categorías cerradas, que parece que ya tienen los miembros selectos que no van a cambiar. Días de la semana, yo no creo que añadamos días de la semana, meses tampoco. No creo que añadamos apóstoles, se descubren nuevos apóstoles. Ni tampoco creo que sumemos un rey mago nuevo a los que ya tenemos. Hay categorías cerradas. Bien, importante, ya lo anunciaba antes. Las categorías del mundo son específicas de una cultura, de una sociedad, incluso de un tiempo. Los conceptos paella y sangría son muy conocidos por nosotros y también por los visitantes que tenemos. Es verdad que, y esto yo creo que también lo hemos ido viviendo todos nosotros, incluso los que sois más jóvenes, estamos haciendo una progresiva homogeneización, lo que llaman globalización. Y es que es verdad. Es que tú vas ahora a cualquier ciudad de Europa o de cualquier otro lugar del mundo y es que ya todo se parece mucho, todo el mundo viste igual, las tiendas son las mismas, se come en los mismos sitios, luego habrá diferencias concretas. Pero en el downtown, en el centro de cualquier ciudad, es que te sientes como en casa. Y en realidad eso tiene una parte buena y otra muy mala, se pierde diversidad. Pero ya como que todos vestimos igual. Incluso, pues, regan películas de Bollywood aquí. O sea, Bollywood intenta copiar a Hollywood, ¿no? Es como, incluso la cultura india, pues, se parece en algunos aspectos a la cultura occidental, ¿no? No, por si vamos. Bueno, arbitrariedad cultural. Hemos visto el ejemplo precioso de las categorías de esa lengua aborígena australiana y de esa categoría que incluye, entre otras cosas, mujeres, fuego y otras cosas peligrosas, ¿no? Es arbitrario, es una forma, y esto lo demuestra, porque quizás, como nosotros tenemos nuestra propia cultura, pensamos, ah, pues es la forma más razonable de procesar el mundo. No, es una forma como otra cualquiera, ¿no? Y hay múltiples combinaciones. Es una imposición mental de nuestro mundo cognitivo al mundo real, no al revés, ¿vale? Aunque basado en las regularidades que encontramos, siempre en virtud de que sea útil para la supervivencia. Y, bueno, hemos visto que la variable más importante, a diferencia de lo que habíamos en el acceso léxico, que era la adquisición, la frecuencia léxica era muy importante también. Aquí no, aquí no importa la frecuencia léxica, aquí lo importante, sobre todo, la tipicidad, la prototipicidad, la representatividad, la más importante, la adquisición también. Pero es que, de nuevo, nos encontramos con solapamiento, con ese fenómeno que llaman la colinearidad. Y es que la adquisición y la tipicidad están muy relacionados. Los conceptos más típicos son los que los primeros aprenden. Los conceptos que los primeros aprenden son los que son más típicos. Bueno, con esto yo lo voy a suceder.